Bueno, ¿qué fin de semana habrá tenido Carolina Carrillo, bióloga, investigadora del CONICET, una de las cuatro, cinco integrantes del equipo, de este equipo que desarrolló este test, que en una hora y cuarto daría el resultado, y lo que ustedes ven sobre esta amable mesita es la cajita feliz, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama? El Neo Kit. Así es. Es el COVID Neo Kit. ¿Cuántas entrevistas diste desde el viernes hasta acá? Creo que 42. Perdí la cuenta y un momento en el que ya dejé de contar, sí. Decime un llamado de alguien querido tuyo, ¿no? De políticos, de alguien que vos querés mucho que te haya impactado especialmente. Bueno, hubo muchos llamados. En realidad, los que quizás me impactaron más son de personas que conozco menos o que hace mucho que no tengo contacto y que, nada, que nos vieron y que se conectaron con nosotros y nos dijeron unas palabras increíbles. Una, por ejemplo, es una directora de un jardín de educación popular porque una de las maestras trabaja con ella y me conoce, que me mandó un mensaje que yo lo escuchaba y lloraba, sí. Decime una partecita. ¿Qué palabra o qué frasecita te impacta? Bueno, que estaban conmovidas todo el grupo docente por nuestro trabajo, que sentían que eso además era un ejemplo para sus nenes y sus nenas que son todavía chiquitos y que viven una situación por ahí compleja desde el punto de vista social y económico, pero que esto les daba una esperanza, un pensar que hay personas trabajando para ellos, ¿no? Hay algo de tu historia que es interesante. Vos muy precozmente supiste que querías ser investigadora o bióloga, ¿no? Sí. Creo que hay una escena familiar de en la mesa familiar, vos tendrías cuatro o cinco años. ¿Cómo lo sabes? Viste cómo es el periodismo. Viste cómo es, sí. ¿Qué pasó en esa mesa familiar a los cuatro o cinco años? Sí, era más bien a los tres años. Mi papá era ingeniero agrónomo y hacía investigación y docencia y mi mamá era ama de casa. Y no sé qué estábamos discutiendo y yo le dije, mirá mamá, yo voy a ser ingeniera agrómona, como papá no me voy a quedar en casa ni loca. Y bueno, nada, ahí fue como, supongo que en ese momento ya tuve como la visión de cuál era mi vocación porque siempre me proyecté como, esto como científica y bueno, en simultáneo como artista plástica. Pero bueno, eso quedó, hice plástica hasta los 25 años y después mi carrera me fue como absorbiendo más y está como pendiente. Pero después con el paso del tiempo y la apertura de tu perspectiva, te diste cuenta que también fue muy importante tu mamá, porque en ese no me quedaré en casa, viste que tu vieja aún quedándose en tu casa fue muy importante para vos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo primero sentía esto como que la vocación la había heredado de mi papá y bueno, reviéndolo, quizás también con un poco de formación de feminismo, pude descubrir esto, que quizás la profesión y la pasión, la heredé de mi papá, pero la vocación de esto de salir y de hacer el deseo propio fue de mi mamá, sí. ¿Qué te decía, qué te estimulaba tu mamá? Bueno, ella me acompañó siempre, me alentó, siempre tuvo palabras de aliento y a veces de exigencia, ¿no? Pero bien, esto para que yo pudiera hacer mi carrera, de hecho yo soy de Mar del Plata, me recibí de bióloga en Mar del Plata, pero algunas materias vine a cursar a Buenos Aires por un convenio que hay entre universidades nacionales y ahí también fue así un sí, tenés que ir y bueno, eso. Así que siempre tuve su apoyo. Viste que la adolescencia es un momento donde vos tenés que elegir paradójicamente a todo lo desarmado que estás en la vida y la poca información, algo que puede ser muy definitivo, que es tu carrera. Seguramente te están escuchando chicos, chicas, que están para elegir. Yo no sé si sigue existiendo el viejo libro de la guía del estudiante con todas las carreras, pero supone que estamos en una charla con chicos que necesitan definir la vocación. ¿Por qué está bueno según tu criterio biología? ¿Cuál es ese momento? Decís, ahí la dopamina, mis neurotransmisores estallan como pochoclos. ¿Cuál es ese momento? Bueno, para mí estudiar biología reúne un montón de pasiones. Una es el conocimiento, el poder indagar, el ir más profundamente. Otro es el para qué, porque uno puede estudiar una molécula, pero el objetivo es solucionar una enfermedad, encontrar un mejor remedio, en este caso encontrar un diagnóstico para algo que nos preocupa. Y además la investigación es ardua, uno hace muchos experimentos y de esas millonadas de experimentos que hacen son pocos los que sirven, pero la actividad es súper creativa. Entonces poder juntar esto, la creatividad, con la profundidad de pensamiento, con el desafío y con hacer algo que sirve, me parece que vale la pena. Y este momento es un momento donde es síntesis de tantos años de investigación. ¿Cuándo se empieza a testear con los test de ustedes? No sé exactamente, de acá a una semana aproximadamente va a haber ya 10.000 reacciones listas para utilizar. La gestión de esto, de cómo se administran, cómo se reparten y etcétera, está en manos del Ministerio, que fue el Ministerio de Ciencias, que fue el que nos proveyó de parte de los insumos y etcétera. Entonces son ellos los que van a, supongo, entrar en contacto con el Ministerio de Salud y hacer arreglos entre ellos. Eso ya no se excede. Es como, viste, llegás a la puerta del colegio con tu niño y le soltás la mano y ya es problema del docente. Hasta yo te dejo el niño, hasta ahora que se arregle el ministerio. Pero, ¿lo están por vender a otros países? ¿Lo van a difundir? Bueno, nuestra expectativa, para soñar, soñamos en grande. El kit es el segundo en todo el mundo de esta base molecular, de este fundamento, que está aprobado alrededor del mundo. O sea, somos los segundos en obtener algo así. Y los primeros fueron los japoneses, que son los inventores de la reacción química que se utiliza. O sea, nada, es como un honor ser los segundos. ¿Cómo es esto de primeros, segundos, los japoneses? Contá eso. Bueno, los japoneses en el año 2000 describieron una reacción química que es el fundamento de la amplificación molecular, por el cual a partir de una molécula de ARN, o en ese caso era de ADN, podés copiarla muchas veces. Entonces, una molécula es tan minúscula que no llegas a verla, pero al amplificarla llegás a tener una cantidad suficiente. Es como, imagínate, si cae un grano de sal al piso, vos no lo vas a ver. Pero si tenés un paquete entero de sal, sí lo ves. Esto es lo mismo. O sea, una molécula no la ves, la amplificas tantas veces que llegas a ver el producto de amplificación. Eso lo descubrieron, lo describieron los japoneses. A partir de eso, ellos hicieron distintas reacciones y ahora acaban de sacar el test para el COVID. Vamos a mostrar la cajita feliz, ¿verdad? La cajita feliz. Bueno, lo último, ¿qué veríamos si esto se abriera? Bueno, si esto se abriera... Esta es la de muestra, pero si esto se abriera, ¿qué veríamos? Bueno, si lo abrimos, encontramos un frasco tipo gotero, una bolsita con tubos de reacción y unos tubos de control. Es así de simple. Y con esa simpleza es que uno puede hacer una detección molecular. Adentro del tubo ocurre una reacción súper compleja. Pero lo que uno tiene que hacer es súper sencillo y esto en una hora puede ya ver a simple vista, según el color, si es positivo o es negativo. Felicitaciones. Espero que hayas... ¿Disfrutaste el fin de semana? ¿Celebraste a lo grande? Celebré y disfruté, pero fue heavy metal, porque fueron así llamados. Y la verdad es que nosotros creemos que es parte de nuestro deber como científicos y científicas comunicar para que esto, para fomentar el conocimiento, para que la gente sepa lo importante que es lo que logramos. Y además para que esto, ¿no? Como fomentar el conocimiento científico, que sin duda, bueno, es parte de la cultura de un pueblo. Gracias, Carolina. Gracias a vos. Bueno.